¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra tribuna abierta. Casi cada mañana, desde hace meses, desayunamos con noticias sobre casos de corrupción, ya sean nuevos o ramificaciones de los actuales. Hablamos esta semana del caso enredadera, la semana pasada de la operación pública, también se suman en el caso Gürtel, Ninos, Plaza. Casi nos cuesta enumerar todos los casos que hayan abiertos en este momento. Y desde aquí nos preguntamos, como el resto de los españoles, ¿se puede atajar la corrupción? ¿Qué medidas hay que tomar para hacerle la vida más difícil a los corruptos? Esto es lo que vamos a debatir esta noche aquí en esta mesa. Para ello, ya contamos con cuatro especialistas. Saludamos en primer lugar a Ángel Dolado, juez de Cano de Zaragoza. Y además, es abogado, presidente del Foro Judicial Independiente. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y a vuestra disposición. Tenemos otra vez con nosotros a José Bermejo Verac, catedral típico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Y además colaborador del Observatorio para la Contratación Pública, que también es un organismo que intenta revelar que no se produzcan corrupción en esas contrataciones públicas. Buenas noches y encantado. Nos acompaña de nuevo en esta temporada José Luis de Arce, que es abogado, escritor, expolítico y columnista de Aderaldo de Aragón. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y es un placer volver a contar con nuestra compañera, encarnándonos a transmitir su directora de Aderaldo de Aragón. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Ya saben que ustedes desde sus casas nos pueden dar sus aportaciones a este tema. Lo pueden hacer a través del mail tribuna. Vamos a hablar de lo que se supone la corrupción ahora mismo en la Unión Europea. La Comisión Europea ha cifrado que la corrupción nos cuesta a la economía europea 120.000 millones de euros. Han presentado la semana pasada a una de las organizaciones que representaba el juez de Adolado ocho medidas para atajar a la corrupción. Si me permiten, las voy a enumerar. Evitar injerencias del poder político en los órganos judiciales. Incrementar el presupuesto destinado a la justicia para hacer más eficaz en la lucha contra la corrupción. Dotar de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción. Instaurar un nuevo modelo procesal penal. Sancionar como delito la financiación ilegal de los partidos. Mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal. Reducir el número de afuerados. Y reformar la ley del suelo y las leyes que regula la contratación pública. Son ocho ideas. No es la primera vez que presentan. En este caso fueron distintas asociaciones de jueces y de fiscales. Pero desde luego sería un buen punto de partida, ¿no Ángel? Yo creo que nunca puede haber el mayor consenso que en esas ocho medidas. Porque aunque falta alguna asociación, yo sé que todos los jueces de España, los 5.500, abogamos por que esas medidas se pongan en el BOE. Y muchas de ellas no cuestan ni dinero. Es simplemente tener la voluntad de acometerla y dar un aire, un aire general a la ficcional que toda la ciudadanía se la crea. Con lo cual yo apuesto por que esto se puede hacer. Además, los tiempos se nos van. Tenemos muy poquito de tiempo antes de noviembre del año que viene. ¿Por qué noviembre? Por la fecha de las elecciones. Correcto. Yo así lo entiendo. Nos estamos jugando. Yo lo estoy diciendo. El propio sistema democrático. Estamos en una clara crisis institucional. Hay una crisis de ética en las personas. Y estamos viendo emerger otras agrupaciones o partidos políticos. Que yo no los voy a titular. Pero todo el mundo habla de populismo. Pero lo cierto es que dicen lo que nos gusta. Es escuchar y seguramente en parte pueden tener razón. Pero lo que entendemos es que los partidos que llevan la tradición tienen que acometer esas reformas para que su credibilidad no caiga todavía más implicada. José Luis, es un buen punto de partida, sin duda, y que parte con consenso, como decía. Yo quería hablar de un tema quizá un poco colateral a esto que estamos planteando. Y es lo siguiente. Está claro que todo el mundo últimamente está escandalizado por la corrupción. Y todo el mundo propone medidas. Es decir, están perfectamente orquestadas las medidas que propone el foro judicial. Y los cinco colectivos que no son los que han propuesto. Bien, hace pocas semanas el Partido Socialista presentó 40 medidas contra la corrupción. El Partido Popular está anunciando progresivamente legislación, medidas, anti-corrupción. Todo el mundo se apunta a decir que hay que luchar contra la corrupción. Yo diría entonces que hay que predicar menos y dar más trigo. Es decir, hay que hacer la adopción de las medidas realmente en el seno parlamentario, donde es donde se hacen las leyes. En ese sentido, quiero advertir y quiero decir que me preocupa muchísimo que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, esté desperdiciando la oportunidad, seriamente hablando, de acometer con las coherentes del PSOE, con las del foro judicial, con las de la gente que está proponiendo que hay muchas medidas. Caramba, señores, cojanos ustedes, como yo diría, y empleenla en algo serio y decente y necesario. Y si no lo hacen así, la única solución es un gran pacto entre partidos. Si, como dice mi buen amigo el juez Dolado, se pasa este año preelectoral sin hacer nada de esto, usando una herramienta absolutamente legítima, que es la mayoría absoluta, es evidente que después seguramente no habrá la mayoría absoluta y va a ser mucho más difícil, verdaderamente, a cometer una legislación unitaria. José Duermejo, un primer punto de partida en este debate. En la izquierda, si bien visto desde otro ángulo, estaría en la extrema derecha. Para los espectadores, estás en la extrema derecha. Yo empezaré por decir que me siento poco cómodo cuando se tratan estos temas, muy poco. Porque nosotros, profesionales del derecho, a veces, tenemos una percepción equivocada de las cosas por el excesivo conocimiento que me siento de lo que es delito, lo que es una falta, lo que es una mera infracción administrativa. Bueno, me siento un poco cómodo porque estoy nadando en corrupción desde que nací. Es decir, yo ya no hablo desde los 90, es que yo nací en el 46. Por lo tanto, de corrupción, en fin, no se me puede decir nada. La he vivido en mis propias carnes y, aparte de eso, digo lo siguiente. Está infeccionada en las venas del hombre y de la mujer, claro, está. En este caso, no hay ninguna diferencia. Va con nosotros. Nosotros tenemos que ponerle la mano en el pecho porque pequeñas corrupteras las hemos cometido de todos nosotros. Y las seguimos cometiendo y no le damos, no evaluamos las corrupteras propias, aunque sí las exageradas. Pero yo creo que quería decir algo. En esta primera vez, en este momento, no he dicho nada. También hay una explosión tremenda. Lo decía esta mañana en el clase. Hay una explosión tremenda ahora, una especie de fiebre anticorrupción. Anticorrupción, cierta fiebre anticorrupción. En el hecho, mismo crear una fiscalía anticorrupción, pues ya es algo, los fiscales están para atacar la anticorrupción. Todos, como los jueces. Pero digo una fiebre porque ahora se está produciendo el fenómeno de la sospecha de la gente realizada. Y tampoco es eso. Tampoco es eso. Es decir, hay unas imputaciones que se producen en un momento casi semiautomáticamente, no digo automáticamente, casi automáticamente, que ponen en el disparadero a la gente imputada. Y que ya es muy difícil corregir eso. Y por último, en esta primera intervención digo, es que acaso no habría que empezar por evaluar el tema de la moralidad personal como gran elemento a corregir. Es decir, la primera, decía Napoleón, que la mayor inmoralidad es la incompetencia. ¿Cómo se atreve a alguien a aceptar un ministerio que no debería aceptar? ¿Cómo se atreve a alguien a aceptar una dirección general que nunca debió aceptar? Por ahí empiezan las cosas. Encarnar una primera reflexión. Yo creo que puedo hacer como un resumen, un resumen de un compendio, porque realmente no hay vacuna contra la corrupción, efectivamente no es un problema muy complejo, no es desde ahora. Antes comentábamos que, bueno, es desde siempre. En concreto, en los años 90, al otro día, el fiscal Jiménez Villarejo recordaba cómo los fiscales, que había muchos, menos que ahora se veían desbordados porque estaban, pues, por citar, pues, habían estado los que, estaban los que, en el caso de Rumasa, Iberco, Juan Guerra, Roldán, bueno, había Filesa, había una enormidad, también, de casos, con lo cual, no hay una vacuna, tampoco se soluciona solamente cambiando personas, porque dependerá de la ética de esas personas, con lo cual, sí que tiene que haber un combinado de una legislación que sea, que esté compuesta por normas el otro día decía en el Heraldo uno de los expertos consultados, normas sencillas, no muy complicadas, no muy extensas, no tiene que haber una sobrelegislación sin mucha excepción, y de obligado cumplimiento para todos, tiene que haber también una despolitización de los órganos de control, y también tiene que haber la administración de tal manera que no haya que no haya una puerta giratoria de políticos y administración, porque no solo es la puerta giratoria a las empresas, y sobre todo tiene que haber una nula tolerancia social contra la corrupción, también hemos visto como esos casos de los años 90 no fueron sancionados muchas veces en las urnas, al revés, hubo circunstancias en las que los votantes aplaudieron el hecho de que el pelotazo se socializaba, entonces, bueno, si todo el mundo se podía beneficiar un poquito de la pequeña o gran corruptela, se miraba para otro lado, con lo cual un combinado de reformas, de cumplimiento de las leyes y de exigencia ética y de que, bueno, y de que quién controla a los controladores, los controladores como estén nombrados por los partidos políticos, pues, es que no llegamos a ningún lado. Esto es para empezar. Sí, hablaremos muy profundamente de este tema de cómo despoliticizar tanto los que se tienen que juzgar y perseguir esa corrupción, como también, por ejemplo, los implicados, los funcionarios implicados en la propia contratación pública, que también es muchas veces uno de los agujeros por los que se culpará la corrupción. Y aunque me parece muy interesante, trataremos el tema que ha propuesto José Pérez Mejo, de esa ética de la sociedad, vamos a empezar con una de las definiciones de corrupción de la RAE, que es precisamente la de las organizaciones, especialmente en las públicas, practica consistente la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. ¿Está demasiado extendida este aprovechamiento propio? Voy a aprovechar otra definición de la comunidad europea que creo que es más clarificadora que la que acabas de comentar. El abuso de poder o la incorrección en el proceso de toma de decisiones a cambio de un incentivo o ventaja económica indebida. Si esto es así, España es profundamente corrupta porque las decisiones o gran parte de ellas en el poder se están adoptando por filial socialismo, nepotismo y prioridades particulares. Como bien dice Pepe Ardamejo, no lo podemos extrapolar a todas las instituciones, pero el ambiente irrespirable está inundando a todas las instituciones. Por lo tanto, en primer lugar, la forma de atajarlo es con ejemplaridad, principios de integridad, profesionalidad, responsabilidad, como decía Chiché Maginimeno hace muchos días. Y se cunde con el ejemplo y también lo acaba de comentar antes José Luis de Arce. Hoy, simplemente con una medida de código ético del partido que domina con mayoría absoluta, no serviría para creernos que se toman en serio sin modificaciones legales. señores, como en el sistema anglosajón, como en el sistema calvinista, usted ha falsificado una tesis doctoral, usted ha utilizado minimamente dinero de lo público para lo privado, es que no hay más que hacer. Ese señor al día siguiente, su responsable y su periodista general lo tiene que cesar. Por ahí. Y eso no significa ni siquiera llevar a tal voy nada que hoy no tengamos que tener en el día de la día. Si me permites encargar nada, la pregunta precisamente tuya de hoy hablaba de esto, de que no solo no se cesa, en el caso, por ejemplo, de Monó, no, igual es de los menos noches, pero no se cesa, sino que se pertenece. Es un caso práctico de que no es solo la ley, no es solo la legalidad, sino que está la ética es fundamental. El caso de los viajes, de los viajes que la cámara, bueno, las cámaras, porque son el senado y el congreso, tienen esas partidas para los viajes entre los diputados y senadores. Se supone que tienen que tener un objetivo laboral de trabajo y también que lo han dejado sin ningún tipo de control, lo dejan a la única responsabilidad de los diputados y senadores. Y ahora se ha visto en el caso de Monago y en el caso del diputado de Teruel, pero todos suponemos que ha podido haber otros muchos casos, pero no tenemos manera de saberlo, que han sido o han podido ser utilizadas indebidamente. Estamos en un caso del libro, no es ilegal, no es ilegal, pero no es tolerable socialmente, no es ejemplarizante, es un abuso que no se puede comparar con grandes abusos monetarios como las tarjetas opacas, pero bueno, que es censurable claramente y allí no ha habido una respuesta ética por parte y muy contundente por parte la presidenta de Aragón, que no ha mantenido en el cargo al diputado por Teruel, que a su vez tenía un cargo en el Partido Popular de Teruel ni un minuto. Y sin embargo, Mariano Rajoy ha sido muchísimo más tibio con el presidente de Extremadura. Ahí está, ahora yo creo que la gente tiene que en fin, tiene muy claro cómo como juzgar un varón regional y en este caso. No, mi tesis que un diputado hace. La tesis dice que como un varón puedes hacer mucha más pedagogía como se dice ahora y puedes ser muchísimo más ejemplar que con un diputado de Teruel. Es muy importante un diputado de Teruel. Lamentables las palabras del presidente del Congreso que si evidencian esa idea que tiene interiorizada por muchos que se se después porque la certificación sí que nos la creemos pero de esto creo que Juan José Luis de Arce sabe muchísimo más además ha escrito una columna sobre el reglamento y demás. Yo quería decir lo que dice en Cárdena de que no sé hasta qué punto se puede considerar y eso quizá me lo puede aclarar muy bien el profesor de derecho administrativo el hecho de que el contexto y el espíritu de lo que dicen los reglamentos del Congreso y del Senado claramente están aludiendo en sus respectivos artículos reguladores a que las ayudas las dietas los cánones los viajes tienen que estar vinculados al ejercicio de la actividad parlamentaria lo cual no sé hasta qué punto es una ley absolutamente coercitiva pero para mí por lo menos quiere decir que yo no puedo utilizar esos viajes más que para mi actividad parlamentaria y si estoy diciendo un mal uso evidentemente estoy desviándome de este espíritu de la ley que anida en los reglamentos que son en cierto modo una extensión de la ley entonces yo creo que en ese sentido yo lo tengo muy claro ¿qué papel tiene la interventora de las cortes generales y de los parlamentos cuando el jefe supremo de las cortes de las de la ley dice lo que dice claro ninguna no no entonces deberíamos también valorar cómo emiten luego los informes a esos intervenidores que son funcionarios públicos si 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 alguien tiene la idea de que el derecho administrativo o el civil o el penal lo soluciona todo está equivocado el derecho administrativo es una maraña de leyes cada vez más complicadas en las que resulta difícil navegar y no hace falta tanta ley si lo que había que hacer es eliminar un 75% de las leyes vigentes a mí que me importa que digan los reglamentos que un coche oficial sólo se debe utilizar para asuntos oficiales y ese sentido acumulo lo dice que yo estuve en el rector de la secretaria general y teníamos un coche uno un coche oficial el rector lo usaba muy poco hay que preguntarle al chofer que había entonces y dirá bueno yo estaba parado todo el día y ahora resulta que hay 25 coches y eso tiene que estar en un reglamento porque o tiene que estar un reglamento con una tarjeta que te dan para gastos tienes que declararla como contribución como retribución en el es que tiene que estar escrito en algún lado y que no puedes ir a un bueno permítanme la expresión porque es de noche un puticulo con la tarjeta pagar con la tarjeta tiene que estar en algún sitio pero si es ridículo el reglamento de utilidad de la tarjeta no se puede utilizar por favor por eso perdón que por eso yo digo el presidente del congreso yo no he entendido su intervención de otra manera él dice yo no quiero convertirme en un fiscal y dictador de mis colegas y compañeros hay que entender eso aceptemos que es eso yo considero que ha sido muy desafortunado no es el que tiene que controlar la gente es la intervención es la intervención lo que acabo de mencionar pero si bien sabes que cuando las facturas están por encima de los interventores y rigen las órdenes pues con esa frase hace un mal ejemplo a la ciudadanía porque lo que le da absolutamente igual y de hecho todo eso que acabas de comentar nadie lo está punteando porque si alguien lo hubiese punteado les habrían reclamado por indebido sin que si hubiese salido de lo meramente administrativo esos importes y nadie lo ha hecho es que algunos están diciendo que sean las propias el congreso y el secretario el que les aporte esos apuntes de rigencia que usted sabe cuáles son sus gastos usted debería estar haciendo el reintegro de las cantidades indebidamente utilizadas porque como dice lo que paga el público debe ser público y es la lógica de cualquier ciudadano es que la lógica de cualquier ciudadano no está en la de nuestros dirigentes claro pero mira en cualquier empresa privada pues no tenemos evidentemente es como si dirigiera al director del Ederaldo es que yo no tengo que controlar a dónde van los redactores claro que no desde luego lo está para eso lo está para dirigir el Ederaldo pero evidentemente las personas que utilizan transporte público porque tienen un viaje porque van a un juicio porque van a hacer una entrevista un reportaje pasan la hoja de viaje es debidamente cumplimentada y hay una mecánica muy sencillita que no cuesta nada y que hay un control por supuesto perfectamente aceptado por todos tienen que simplemente tienen que estar sujetos a esto yo he hecho en falta en este caso por supuesto una declaración mejor más ejemplarizante del presidente de las cortes pero también he hecho en falta que todos los diputados los portavoces y senadores estén ya diciendo mire aquí tenemos nuestras hojas de viaje impolutas o si no vamos a dejar claro y esto es como lo hacemos y lo que haya que dejar más claro pues lo vamos a hacer he hecho falta que se hayan pronunciado no se han pronunciado yo volviendo un poco al tema básico de esta conversación tan agradable querría un poco referirme a una cosa que ha comentado antes de Bermejo él ha hablado de la moralidad de nuestra propia moralidad cuando lo cometemos y todos lo cometemos esas pequeñas corruptelas después de no pagar un IVA de una factura de hacer una trampilla que está tan generalizada en la sociedad española eso es verdad y es denunciable que no creo que también se soluciona con una cosa que siempre es la base de todo que es la educación hoy día no se educa a la gente a los niños ni en valores ni en ciudadanía ni en nada de nada de este tipo de cosas por empezar a decir que si estudian la constitución española siquiera que es la ley más básica con la que todos tendremos que vivir toda nuestra vida pero yo creo que la corrupción y la inmoralidad de los poderes públicos de los altos funcionarios tiene una caravante que es lo que se debe llamar la arma social la gente necesita que eso se corrija mi por mi inmoralidad la conozco yo me debo arrepentir dar rompes de pecho procurar evitarla pero no deja de ser un escándalo para mucha gente el que haya esa corrupción y por tanto esa alarma social debe ser perseguida y castigada de forma ejemplarizante además ¿eh? ¿sabes también por qué? porque además efectivamente mientras estamos en esas pequeñas cosas que son muy importantes importantes pero que deberían como decíais ir de sí o sea ir caminar sola como se dice ahora efectivamente las las grandes corruptelas pueden también los grandes corruptos pueden para sus sánchez es decir que también es muy triste que tengamos que estar en en estas cosas de estos señores y señoras tan importantes que nos representan y que meten la pata pues hombre no háganlo bien ya vengan aprendidos de como tú dices de casa y de la escuela y de y de la universidad o de su trabajo y luego porque entonces con las grandes corruptos que suponen una malversación de millones y millones allí tendremos que estar también contra la gran corrupción porque claro que si no ahora es de la impresión de que hay claro pero hay tan mezcla con con la corruptela con la falta de ética con el gran malversación que hay un montón de frentes abiertos pero claro eso no quiere decir que no haya que atender a todo yo quiero hablar un poco con optimismo tenemos que descerrar la idea de que en España hay un concepto de impunidad administrativa yo siento hincapié tendremos poco medio jueces fiscales fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero hasta ahora lo que no se ha demostrado es que en la administración en los funcionarios no hay la corrupción que estamos haciendo mención en otros colectivos por lo tanto hay que aprovechar precisamente a todas estas personas que acabo de mencionar pero dándoles los colectivos ayer que digas nosotros los colectivos y los políticos no pero yo ahora hombre los políticos ya los estamos mencionando a las medidas a lo cual hay que atajar diciendo que no todos no todos no pero yo quiero hacer atención a el último caso el caso punica ¿no? punica el último el último es muy importante en una de las medidas que ayer el hoy verlasco fue emblemático de la audiencia nacional donde los hay como todos ellos ¿de acuerdo? ¿pero qué es lo que dice lo que venimos diciendo desde hace años oiga yo necesito que a mi lado como en esta mesa tenga a un auditor de cuentas a un experto en finanzas que me explique toda la documentación base que estoy analizando porque yo no sé de todo esos medios los tenemos que tener pero ya pero no solo la audiencia nacional sino los jueces de instrucción de los territorios porque hoy hay más de 1600 casos abiertos según el con el general de poder judicial y afectan a todos los territorios por lo tanto esos medios si no se nos dan hay también que interrogarse porque vuelvo a repetir en los presupuestos generales del estado no hay una autonomía presupuestaria en lo que es la fiscalía en lo que es el consorso del poder judicial en definitiva nosotros jueces podríamos ser corresponsables incluso con el resultado de la administración de justicia si tuviésemos esa imagen ahora bien si las cámaras legislativas autonómicas o nacionales las que nos tienen que dar los medios y estamos diciendo oiga si nos dan los medios a lo mejor es peor para ellos pues mientras llevemos o aboquemos a la administración de justicia a una especie de inoculidad o de inanidad estamos protegiendo el concepto de impunidad con el que yo me revelo en cualquier caso hablando de las medidas concretas por ejemplo se ha hablado bajo el lunes de arte que los partidos políticos han presentado una batería de medidas para luchar contra la corrupción pero están dispuestos ellos a perder ese poder en los nombramientos del propósito judicial en el nombramiento de los altos funcionarios porque en otros países hay menos que corrupción como es el caso de Dinamarca el funcionariado ocupa pues eso hasta postos mucho más elevados con lo cual no cambian con cada gobierno los partidos están apostando por quitar ese poder los partidos lo que dice nos están predicando pero yo antes he pedido menos predicar y dar más trigo es decir háganlo ustedes pónganlo aunque con eso contradiga un poco lo que dice es mentira el programa del poder judicial en contra de lo que decía el programa electoral del PP donde se está intentaba democratizar el sistema para despolitizarlo por el interés conjuntos culturales se ha renovado con el viejo sistema o peor todavía con un sistema en el que ni tan siquiera aparte de los jueces hemos podido elegir a los 12 vocales de procedencia judicial con lo cual es que no se lo cree nadie y habían tenido la oportunidad con su propio programa de demostrarlo y los jueces estamos pidiendo la democratización de los órganos del gobierno de los jueces para que al menos nos podamos sentir representados pero es que ahora no nos sentimos representados pero eso este es un ejemplo y podemos hablar de además pero eso no se lo creen pero eso hoy día lo puede hacer lo tiene en su lugar el Partido Popular y no lo ha hecho ni lo está haciendo y posiblemente lo que le queda de la legislatura es posible que no lo haga y eso es lo grave del caso que no se haga vamos a verlo porque realmente el cambio es tan vertiginoso la resistencia esa resistencia que había al cambio a establecer mejoras a despolitizar también yo creo que los políticos pensaban que la sociedad tenía un umbral de tolerancia muy alta respecto a este tipo de comportamientos clientelares de hecho hay que recordar que las cámaras de cuentas sobre el tribunal de cuentas por ejemplo en los casos que tenemos de corrupción en Aragón como el caso Plaza esos organismos iban alertando año tras año y bueno pues había como bueno como un mirar para otro lado como no se era tan importante no había ese interés ni político ni social la alcaldesa de la muela la exalcaldesa de la muela era puesta de ejemplo de gestora entonces había un cargo de cultivo que no favorecía esa lucha contra la corrupción las cosas han cambiado radicalmente de tal manera que ya no pasa como antes que cuando la economía mejoraba o se pensaba que iba a mejorar la corrupción se olvidaba y se perdonaba entonces yo creo que sí que va a haber yo soy como pienso como ángel dolarado creo que la justicia y la policía están cumpliendo con su labor creo que es muy 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 importante ver lo que estamos viviendo a gente de todos los estamentos sentada ante un juez y muchas personas muy importantes en la cárcel eso luego solo pasa en una democracia avanzada por mucho que la democracia esté un poco resfriada esté un poco aturdida esté un poco en crisis pero eso solo pasa en una democracia de verdad no pasa en una dictadura no pasa en un régimen no sé como autoritario eso no pasa con lo cual yo creo que sí quiero creer que claro que van a cambiar porque es que el mundo la sociedad está cambiando a velocidad de arte y no hay cosas que antes colaban y que ahora ya no tú eres sorprendente esta no a ver su subrayo ha tocado un punto José Luis que a mí me emociona personalmente y que quiero reivindicar aquí publicamente y que lo oiga todo el mundo la 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 ahí está y está muy desatendida la educación pero desde siempre eh me acuerdo cuando mi padre me contaba que tu maestro que no sabía leer y escribir pero era un maestro era un maestro bien porque mi padre salió muy bien educado y educado digo en la honra de esas cosas porque todo de los ríos es muy bueno ahora están en internet si no hay que insistir tanto en en dar el ejemplo pero yo hablo de la educación me diría con concretar porque no podemos estar continuamente revelando las situaciones y creando a lo mejor más alarma social de la que deberíamos como muy bien ha puntualizado es que hay que tener en cuenta que la democracia es vamos no se puede perder y cuidado porque hay amenazas serias de que se pueda perder o que se pueda o al menos estropear estropear bien pues la educación medidas concretas desde luego no se trata de hacer leyes de educación porque una otra otra aquí tenemos hemos tenido bastantes leyes en la democracia ¿no? a lo mejor es un pequeño costas como por ejemplo y hablo del nivel que conozco muy bien la universidad una de las maneras de adaptar a la corrupción que también la hay y no me refiero a la económica solo porque ahí sí que recetifico un poquito lo que habéis dicho de la corrupción económica es que no me parece que la económica es la única la corrupción está también está la de no ejercer de una manera competente tus propios derechos y deberes y deberes no deberíamos ser los profesores que enseñamos lo mismo que evaluamos por ejemplo y se acabaría con las recomendaciones estas llamaditas por teléfono que muchos aceptan y que a mí me han puesto nerviosísimo porque ya las 11 de la noche se ha tenido una llamada que mañana se examina un sobrino mío como que mañana porque se examina no te perturbes mi tranquilidad no te perturbes diciendo que se examina a tu sobrino claro ¿eh? pues esas cosas no me llames a mí hay un tribunal un tribunal además con participación social y se verían que por ahí empiezan a dar las cosas muchos de los profesionales que van a ser jueces no notarios no registradores abogados del Estado etcétera etcétera por cierto desde ahí se nutre mucho la parte política también pues adquirirían una en fin una solvencia profesional y un orgullo de privado precisamente de haber superado a un tribunal que no es el profesor de turno que te ve con buenos ojos porque le caes bien o aquel que no le caes bien ¿eh? entonces a mi parecer hay que buscar medidas concretas esto en educación en cualquier caso tanto las medidas de dotar de temas medios a la justicia como la de dotar de temas medios a la educación que en este caso forma un tribunal por ejemplo hace falta dinero y parece que las cosas no van como para dar más medios o hay que reasignarlos como hemos comentado una vez se puede hacer también sin dinero yo siempre pongo el ejemplo de la bueno lo he puesto antes pero hay muchos ejemplos de la violencia vial o el maltrato por ejemplo a la mujer durante años ha habido comportamientos que bueno pues se toleraban o se disculpaban yo cuento que cuando empecé a trabajar bueno cuando empecé a trabajar yo en todos los periódicos de España los crímenes machistas se denominaban ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? sí bueno es un crimen pasional un crimen pasional entonces tenían un tratamiento digamos de disculpa al agresor el que exactamente el que corría era un machote y el que bueno entonces la sociedad española como toda la sociedad europea ha cambiado muchísimo pues no hay tolerancia cero al maltrato hay tolerancia cero a la violencia vial o al menos no se está muy bien visto ya nadie se atreve entonces yo creo que eso tampoco es tan solo cuestión de dinero dotar más dinero a la la justicia por supuesto pero los medios de comunicación por ejemplo allí yo creo que podemos hacer una labor muy importante y de hecho creo que la hacemos creo que no independiente intentamos hacerla en todo este campo de educación social todo no es dinero lo hemos dicho en algunas veces algunas ocasiones se ha dicho que había que poder reasignar tener cierta flexibilidad para reasignar recursos y poder tener el número suficiente de jueces de fiscales de funcionarios para así ahora tenemos un punto de remonte en la casa de demanda de lo social pues poder atajar el problema de lo social que hay menos en vigilancia penitenciaria porque bueno ese margen de manera que ahora hay que hacerlo pero eso es administrativo pero yo me refiero a una serie de medidas que actualmente no costarían dinero pero creo que generan claramente una disconciencia en el propio sistema y me estoy refiriendo por ejemplo a dos temas que quedaron claramente no bien resueltos lo decía Eduardo Ponset en la transición benebola esa que tuvimos y uno es el tema territorial que no voy a entrar pero sí del senado y de las competencias y otro precisamente el de la separación de poderes en aquellos momentos nadie se podría creer en la separación de poderes y los políticos en general no lo admitían porque se venía de una tradición claramente dictatorial de la clase de jueces hay que decirlo pero hoy los jueces y los fiscales y todos nosotros venimos de todo tipo de colectivos por el principio de mérito y capacidad y acabo los indultos hay una desconocida a los jueces porque es dejar parcelas de poder de los ejecutivos en este caso del nacional pero que genera el círculo vicioso de esa impunidad que yo combato no puede ser que el indulto esté en manos ejecutivas o como yo bien ahora nos anuncian parlamentarias no señor los jueces somos capaces de ver cuando hay una clara desproporción en un tipo penal estamos obligados a poner la pena que corresponde pero bien luego a modificar o a moderar la pena en ese caso concreto y eso tiene que ser competencial de los tribunales eso no cuesta dinero pero lo que está claro es que esas parcelas de poder utilizadas de forma indebida como lo estamos viendo está generando otro tema más de desconfianza esto no puede entrar dinero pero no quieren cambiar la ley del indulto incluso en jornada de jueces le pedimos al presidente hace dos años oigan eliminen el 4-4 del código penal y que no se permita la suspensión del ingreso en prisión cuando se está tramitando el indulto en los temas de corrupción no nos dijeron que ni hablar que ni se tocaba en definitiva hay una serie de medidas que simplemente es llevar a salvo pero las parcelas de poder no se están dejando en sus justos términos a quien le corre el poder ¿y las concesiones del tercer grado por ejemplo como ha pasado con el caso Matas? bueno pero ese es un tema ya de ejecución de pena en el que no vamos a valorarlo porque esos son minucias del propio sistema y yo creo que eso no es importante porque además nosotros no lo quisiera comentar pero seguramente otras personas con nueve meses de prisión no habrían ingresado en prisión pero vamos es un tema en este caso solo que se nos va un poquito de la apuesto por cierto quizás por aclararlo a los espectadores el indulto no es una ley de ahora ¿eh? es un simple pensado si no nadie la ha querido cambiar nadie la ha querido cambiar y ya ha estado ahí y no ha convenido cambiarla no ha convenido cambiarla pero lo digo como si perdona que los controles sean eficientes a acabar con el ya ya lo sabíamos todo el mundo lo sabía vamos a ver yo ahora antes de venir al programa he estado repasando muchos de los casos más llamativos más escandalosos de corrupción de los últimos tiempos claro todos esos algunos ya condenados otros presuntos corruptos llevaban años incluso lustros cometiendo presuntos o sea cometiendo delitos presuntamente Puyol la familia Puyol ha pasado años el ex responsable de la cien de Barcelona estuvo tres lustros y consiguió defraudar 15 millones de euros al literario los casos seres hay cantidad de cantidad de casos casos por dilaciones indebidas porque luego efectivamente primero la falta de controles o la ineficiencia de los controladores o la o la o el fallo la responsabilidad ahí vigilando hace que estas personas puedan estar impunen primero delinquiendo muchos años luego efectivamente llegan que ha prescrito entonces tienen que agilizarse los bueno pues la manera de detectar los errores y que también que los que fallan a la hora de detectar los casos graves tengan alguna medida punitiva porque aquí nadie acaba acabamos que nadie acaba haciendo bien su trabajo entonces son todos casos muy antiguos los que la operación pública son todos casos antiguos el caso creo que el de el de se falló 20 años después de que se cometeran los hechos y además creo que les condenaron solamente a devolver el dinero porque en ese momento se haría yo justamente quería hablar un poco del tema del tiempo de la justicia porque creo que el tiempo de la justicia como es muy conocido la justicia no es justicia entonces yo quería preguntar la opinión que tiene nuestro juez representante aquí sobre el tema de los tiempos la adopción de medidas que completen los recursos los medios de la justicia y de la fiscalía cree sinceramente el juez de otro lado que podrían paliar el tema gravísimo tema para mí de la altitud de la justicia totalmente nos ha dicho el ministro que como los grandes temas que tenía la y no se puede llevar a cabo menos mal pues nos ha dicho la ley orgánica en pequeña medida y la ley de justicia y la en aspectos existenciales se va a modificar y uno es agilizar los tiempos procesales y agilizar una instrucción compleja ya es difícil el tema de las piezas separadas pero voy a los recursos yo no se me entiende nada mal por supuesto que tenemos un sistema constitucional y un sistema garantista pero de ahí al hipergarantismo hay un nivel todos los otros asuntos por ejemplo el de la muela ha tenido a lo largo de la institución cientos de recursos de apelación pero incluso a veces de meras providencias y con catorce abogados que se defienden a un acusado todo apelación eso tiene que eliminar solamente tiene que haber recursos de apelación a superiores generáticos en las prisiones en medidas donde nos jugamos los derechos fundamentales pero en todo lo demás como ocurre en el uso civil al plenario al juicio oral eso simplemente esa medida supondría ahorrar bastante tiempo y luego lo que está claro es que se complican muchos los asuntos porque si vamos llevando a un delito de un delito nos lleva a otro y lo que decimos en vez de hacer piezas separadas como ha ocurrido en el caso de la marina y vamos celebrando juicios separados a diferencia de lo que ocurre en el caso de los seres pues haremos inviable la instrucción pero modificaciones puntuales en esta materia incluso ya se está diciendo poner plazo a la instrucción sumarial en un procedimiento que denominamos sobrevedad uno o dos años oiga ahora se está criticando un cuerpo y dice no quiere investigar más cuando ha dicho oiga yo esto es lo que tengo y esto es lo que llevo a la autodidiencia si hay más cosas que se investigue por otro lado pues eso es lo que hay que hacer o sea acotar y si la ley nos dice que el plazo de instrucción es uno o dos años hay que hacerlo en ese periodo de tiempo porque en este país lo más importante es el juicio oral el plenario no hagamos todas las pruebas en la institución no en la institución es lo esencial para poder acusar y luego a juicio y esto se puede se puede hacer tanto para el que es culpable como para para el que es inocente con el que todo y antes hablábamos efectivamente que la pena de banquillo y la pena de banquillo pues está ahí está ahí pero no es una cuestión de palabras es que el que sea inocente el interés está también mucho que se va a llegar rápido lo digo al jueves que además es como es que es curioso que en las imputaciones haya muchos reproches sociales es decir la sociedad cuando vea a alguien imputado le reprocha que bueno está imputado o algo ahora ha hecho y sin embargo perdona un segundo pero eso lo sabe eso lo sabe eso lo sabe eso lo sabe no tomábamos declaración así hasta que el constituyente nos dice con el abogado imputado pero eso tendríamos que explicar que la imputación es darle garantía y que por eso se introdujo esa medida previa al proceso al proceso de salón bien pero dicho esto reproche social hay mucho en los medios don fulano de tal y además si media de la vida de la gran por esta pie grava por medio de tomar reprucción social pero pero es que es curioso que eso contrasta con la cantidad de gente que en un restaurante cuando hay procesados e incluso contentos hay gente que se atreve a saludar les ya que se atreve la foto y no sé que va eso es un autógrafo y a pedir un autógrafo no no crees que es no 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 ese sentido en el concepto público hay menos tolerancia yo creo que se dio en el saco de Marabella cuando efectivamente las folclóricas eran jaleadas y bueno se hacía un poquito se hacía un poco ese circo mediático y se pedían autógrafos como bien dices yo creo que ahora hay más prudencia hay más censura social o quiero pensarlo bueno, espero que no vamos hasta el futuro pero pediré el insulto para un presidente como es el de Sevilla y lo firmaron todos los presidentes o casi todos de la primera división donde ha cambiado el concepto este que estamos demandando y lo digo por este terreno porque pero ha cambiado pero ha cambiado por el atazo la patada pero vamos todavía esa remora de que esos delitos estéticos que me detiene de jalear a un presunto culpable de delito fiscal famoso jugador de fútbol jalearlo también en la puerta de los juzgados o recabó de dar dinero o recabó de dar dinero para una de las y cada vez en el caso de mala la 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 es que es que es que es que es que es que es donde voy yo reproche social y Suecia Dinamarca que lo ha nombrado la presentadora ¿eh? Suecia Dinamarca Dinamarca Suecia es que no tiene nada que ver porque es que es el comportamiento es cultural también es cultural es cultural es educativo entonces digo que probablemente hemos hablado un poco de medidas que sean ajenas a la justicia es que las medidas preventivas son muy importantes recuperar la figura del secretario advertidor ¿ves? muy bien de legalidad muy bien ya de una vez porque ya no me vale no no en el tiempo de Franco decían no es que los secretarios eran franquistas no no es que ahora son funcionarios igual entonces si el secretario en este momento de un en el momento dice porque ella es secretario es funcionario y no lo van a echar o no no lo depende del poder echar pero lo he hecho pero lo he hecho pero ahora es que ha habido muchos intervinos pero cuando es que ahora los que conocemos han sido héroes han sido secretarios del tratamiento héroes sí no podemos pedir a la generalidad del secretario pero concretemos recuperar la figura del secretario que despierte de la ilegalidad y cosas y al día siguiente alguien dice aquí hay una ilegalidad con la fiscal fiscal y las publicaciones directas la interventación la interventación hay que recuperar la figura del interventor porque el interventor aunque no es solo y estrictamente un general garante de la legalidad no es de la eficacia y hacer sus informes y si miren porque un interventor que ha ganado su posición por mérite y capacidad pues como un juez o un cartel de la responsabilidad de una auténtica aberración en decisión política de un proyecto inviable que eso no lo hemos tocado pues eso quieren introducir por ejemplo los informes determinados comunales de cuentas efectivamente ya se están pidiendo y lo introducen en sus conclusiones que no solamente ellos se dedican a sumar dos son cuatro sino que también dicen cuando hay una ineficiencia en el uso de responsabilidad en el uso del dinero público con un proyecto faraónico por ejemplo vamos a hablar a dedicar los últimos minutos al tema que ha sido muy nombrado por la sociedad porque parece que ponía a los políticos a otro nivel que es el tema que también comentaban de los aforamientos y por otro lado creo entender que era uno de los temas que se cerraron en un falso en los años 90 que es la financiación de los partidos hay hay que atacar esos dos problemas concretos bueno el aforamiento hay que cambiar el aforamiento de nuestros representantes si quieres decir que se hizo todo por el aforamiento porque con el anterior ministro yo estaba seguro que los que íbamos a dejar de ser aforados y ser aforados y ser aforados y encima no hemos generado problemas y es un principio de que no nos pongan denuncias o que creería que está totalmente impugnada pero para apartarnos pero fuera de eso vamos a hablar de los aforamientos ahora en cuestión o más conflictivos que son los de protección constitucional y los de protección autonómica yo sinceramente creo que tiene que desaparecer sencillamente tiene que desaparecer porque ahora claramente la idea que se da es también de un privilegio de foro un privilegio de foro y que representa exactamente los aforamientos pues hay un tribunal especial especial no el juez natural de base para instruir y enjuiciar las causas de determinadas personas algunos dicen que incluso es contraproducente porque no tienen la doble casación si estás ante una condena del supremo ya no te queda nada más que ir a que se permitiese la renuncia entendería si no eliminamos el afavoramiento de senadores diputados y por lo menos que se y una cosa eso sí que porque también se está viviendo si les hemos aplicado un régimen especial por el afavoramiento que luego cuando ya está muy instruida la causa y se les va claramente a sentar en el banquillo que digan ah ahora sí dimito de diputado de senador y pásese la causa a los juez naturales y entonces vuelven a ganar tiempo o sea esto lo tenemos que tener muy claro pero una aclaración que nos están viendo los espectadores de esta noche y yo creo que hay que aclararlo que tú sabes perfectamente yo también pero juez natural predeterminado es el juez del que le corresponde el competente por razón del asunto del territorio de la ciudad de la ciudad democrática yo creo que hay que eliminarlos pero por un simple derecho comparado prácticamente en otros sistemas por lo tanto ¿por qué necesitamos ese refuerzo? es que se genera desconfianza y no quiero hablar como se componen muchos tribunales superiores de justicia donde las cámaras autonómicas designan a dos jueces por favor esto hasta Gallardo lo entendió y dijo que la reforma de la ley europea lo iba a eliminar ahora se ha parado todo por favor no podemos nombrar desde las cortes a dos jueces que luego forman parte de esa sala en la que votas de cinco miembros dos votos ya están más o menos como la que tres ya y si decimos también que los presidentes están elegidos porque son en definitiva en definitiva todo esto hay que cambiar hay que democratizar el sistema desde sus orígenes y por lo tanto no a la forma y en cuanto a la financiación de los dos partidos por terminar contigo yo coincido coincido era uno de los puntos que se acuerda que tenía en hace unos días según el país tanto el PP como el PSOE incluyendo en el código penal del delito de financiación ilegal en el cargo público de verdad y cuando se decrete la apertura de judicial ya hay serios fundados motivos de que va a sentarse en el banquillo aumento de dos a cinco años de incompatibilidad para pasar de la política al sector privado las puertas giratorias en definitiva hay seis o siete puntos que estaban de acuerdo pues como dice si no está de acuerdo del PSOE porque no quiere llegar a un pacto nacional que sea lenta pero no se han llevado exactamente no le hace falta como bien ha dicho hasta en tres ocasiones y yo no quiero meterme tanto en esa conclusión política pero es que es verdad si el PSOE no está de acuerdo con estos puntos además sería una reforma electoral diciendo en dos meses o en quince días tramitación urgente ley organizada todo esto en el código penal quedarían vamos como aunque les dijéramos porque eso incluso aunque les dijéramos son ustedes preelectorales vale no pero da lo mismo claro tienen que hacerlo hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas hay cosas porque claro yo no quiero calificar a esos otros porque vienen del mundo de la universidad ojo y están muy preparados y ya nos ponen de acuerdo una postilla pero ah loco pues sí nada más para terminar yo voy a hacer una postilla que no es justamente la de la ella que es la siguiente ya sé que puede ser un dato controvertido la unión europea tiene unos parámetros para para ver cómo está la relación judicial de un país y entre otras cosas utilizaba un elemento que es los jueces por decir mil habitantes bueno entonces miramos las estadísticas de la unión europea y vemos que España de 47 países estudiados es el número 38 el que menos jueces por 100.000 habitantes tiene concretamente la medida española son 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes Europa en su promedio tiene 21 y países como Alemania tiene 25 Austria tiene 20 Bélgica tiene 15 es decir parece que no y tenemos más delincuentes ni más corruptos los alemanes que los españoles y tienen casi más del doble de jueces que nosotros por algo no será encarna si te parece fundamental esos temas que comentamos tanto el afloramiento como la financiación de los fundamentales como enlazando con el principio del debate que quedaron es evidente que estaban manifestando cerrados y también es evidente que urge hacerlos y que todo el mundo va a estar de acuerdo y entonces ya vale de tacticismo de si es que estamos solos no estamos solos es preelectoral hay que hacer lo que se debe hacer hay que reducir hay acuerdos social hay acuerdos profesional que están pidiendo reducción de aforados aclarar clarificar la ley de financiación de los partidos yo añadiría también respaldar a los funcionarios públicos que ya están haciendo lo que lo que deben porque hay muchos interventores hay secretarios hay cantidad de por supuesto políticos pero estos funcionarios públicos servidores públicos que están haciendo lo que deben a veces en la dificultad o sin medios hemos visto ahora en la comisión de investigación sobre el caso Sopra plaza que cuando han ido las personas que estaban en la intervención del gobierno de Aragón han confesado o han explicado o han declarado que se vieron desbordados que no podían llegar a todo entonces que elegían los años un poquito y los organismos y las empresas públicas un poco a boleo porque no no llegaban a todo entonces claro eso es abre esa falta de medios abre un territorio de impunidad y prolonga efectivamente en el tiempo las comportamientos inadecuados y también los encarece el daño valerario porque efectivamente es que luego estamos sufriéndolo unos más que otros los que más sufren pues seguramente los que menos culpa han tenido y entonces bueno todo es un cóctel no es como cuando te dicen no es que hay que hacer un cóctel de fármacos cuando te traes esta enfermedad tan complicada pues esto es un cóctel de de medidas de comportamientos de sentido común y de y de legislación la última agenda para este cóctel voy a cambiar el verbo porque iba a decir podemos no no tenemos 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 que llevar a cabo eh las medidas que hay propuestas seleccionar aquellas que son factibles de una manera inmediata y buscar los compromisos políticos los programas políticos de los partidos para hacer las otras en el plazo más breve eso es lo que yo apunta aquí bueno pues si me permite nuestros contentos voy a hacer un mínimo repaso de lo que hemos hablado en esta mesa que hay que educar en valores y que fomentar esa educación en esa cultura de que todos tenemos que pagar impuestos de que no haya economía subvergida y así pues también podremos atajar mejor la corrupción que en cuanto a los cómpicos están atacando la corrupción que hay que dotar de mejores medios a la justicia o incluso reasignar los que hay que hay que acabar con la impunidad como decía en carna que hay que apelar a la responsabilidad y profesionalidad de todos nosotros y que también tenemos que abordar esos temas más que pudieron quedar pendientes como se ha hecho en esta mesa durante la transición como el tema de las autonomías del senado la separación de poderes muy importante muy importante también e incluso la financiación de los partidos políticos nosotros tenemos tiempo para más muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias ya ya saben que les veremos este próximo sábado en mi caso con el cine muy buenas noches gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.